Decime a qué volviste si yo a ti no te esperaba ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Con quién andabas? Sin hacerte motivo tú de mí, un día te fuiste Si yo no te he llamado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Escucho por ti y lloré, y a gritos te llamé, y no escuchabas Pero ya te olvidé, ahora para mí no vales nada Que te creíste tú, que yo volví otra vez y te rogaba Del amor que te di, con los cofres de ti, no queda nada Decime a qué volviste si yo a ti no te esperaba ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Con quién andabas? Sin hacerte motivo tú de mí, un día te fuiste Si yo no te he llamado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Gracias por ver el video